Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Kevin De Bruyne Sif. Esta misma carta de Kevin De Bruyne, chicos, acaba de salir con el equipo de la semana, pero algo curioso con este mismo Kevin De Bruyne de su Second Infort es de que es muy similar a su carta Winter World Card. Obviamente, en la parte de 99 de físico, pues se lo lleva de calle el mismo Winter World Card. Pero de verdad, chicos, este mismo Kevin De Bruyne, para mí, es uno de los mejores mediocampistas de la misma Premier League. Pero bien, lo probamos más de 7 partidos en esta jornada de FUT Champions en donde ató 2 goles y dio 6 extencias. Un 81 de altura, un body type único, World Creeks perfectos para su posición de box to box, elevado en la parte de ataque y de igual modo en el apartado defensivo. Cuenta con 4 estrellas de movimientos hábiles y 5 estrellas de pie débil, además de tener rasgos extraordinarios para su misma posición. Primero propenso a lesiones, liderazgo, centros anticipados, armador de juego, tiro largo, pase largo y tiro con pie exterior. Pero bueno, chicos, que pasen los clips y yo te voy a estar comentando si vale o no la pena gastar un poquito de menos de un millón por este mismo Kevin De Bruyne, SIF. Muy bien, chicos, entonces, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me padeció este mismo Kevin De Bruyne, SIF. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo sí va a ser sombra, para aumentarlo un poco más, el apartado del ritmo y el apartado defensivo. Dicho esto, comencemos con la review. Bueno, chicos, el mismo Kevin De Bruyne, para mí es una de las cartas, no sé cómo decirlo, pero de mis cartas favoritas de la misma Premier League, es un mediocampista que cuando yo probé el oro, comenzando obviamente el mismo FIFA 23, después probé el EAP a mediados de noviembre y las dos cartas para mí fueron espectaculares, fueron de lo mejor que pude probar e incluso tuvimos la oportunidad de probar el mismo Totti. No, chicos, Kevin De Bruyne es otra cosa, es uno de los mejores mediocampistas del mismo FIFA 23. Por lo que te integra a todo tipo de jugadas, ya sean ofensivas o defensivas, Kevin De Bruyne tiene muchísimo, chicos, protagonismo en el mediocampo y sinceramente quería traer esta misma versión del ZIF porque está muy bien asimilada con su misma carta del Wintel White Card. Obviamente que esa misma versión tiene 99 de físico por el mismo tema de la promo. Pero bueno, este mismo Kevin De Bruyne no se queda nada atrás, la encontré muy similar, obviamente que en el apartado físico tiene sus grandes diferencias. Pero chicos, esta carta de De Bruyne a mí una vez más me enamoró por el rendimiento y por lo que te ofrece en el mediocampo. Pero bien, primero demos las cosas positivas. ¿Qué fue lo que me gustó mucho de Kevin De Bruyne? Primero que nada es el pase, el pase es maravilloso, es un escándalo lo que pasa Kevin De Bruyne. Ya que te... No sé chicos, su salida de balón, la cantidad de ocasiones que te crea, los pases tan claves, tan perfectos que te da esta misma carta son extraordinarios. Tiene un mejor pase que el mismo Zidane, obviamente que el mid. Imagínate ya con eso de Lionel Messi. Es un pase de lo mejor que puedes obtener en el mismo FIFA 23, ya que tienes un pase de 95. ¿Y qué es lo que obviamente nos importa? El pase corto, el pase largo y la visión. Y obviamente en todas esas estadísticas tiene más de 96. Imagínate chicos, sus pases son magistrales. Más de 8 partidos lo probamos y en esos 8 partidos dio más de 7 asistencias. Una asistencia por casi un partido y aparte obviamente le tenemos que aumentar sus goles. Es muy bueno, dando pases es magistral. Por otro lado, el tema del tiro también es muy, muy top chicos. Llegando al área rival, si estás dentro puedes pegarle con la derecha, con la izquierda, no importa porque Kevin Derwaring tiene 5 estrellas de pierna mala. Además de tener una compostura y unas reacciones de un delantero centro, tienes más de por 90 en estos dos apartados de estadísticas. Y bueno, nada más que decir en el apartado del tiro chicos, porque tienes un posicionamiento de 90, una potencia de tiro de 94 y unos tiros largos de 93. Y si aparte de eso, no te queda convencido, tiene rasgos fenomenales. El tiro largo y aparte el tiro con pie exterior. Los tiros largos de Kevin Derwaring son una salvajada, ya sea una potencia o tiro colocado. Y como dije, puedes pegarle con la derecha o con la izquierda que va a dar completamente igual. Kevin Derwaring tiene un tiro magistral para ser un mediocampista y no sé chicos, es muy, muy, muy bueno por donde quieras verle. Si dentro del área, como dije, puedes definir con el mismo jugador o incluso fuera del área que se siente espectacular. Por otro lado, que también me gustó mucho, el físico. El físico se siente brutal. Es una energía de 91. El jugador te va a durar los 90 minutos del partido y el tiempo extra ya está tambaleando y sí te vas a tener que cambiarlo. Pero en el tiempo reglamentario lo hace fenomenal. Aparte, esa fuerza de 77 no se siente así ya que tiene un body type único, pero se siente como un jugador que se siente muy corpulento, cubre muchísimo campo. Y cuando está disputando muy bien el balón para recuperarlo, mete de una manera fantástica. El cuerpo se siente como de un 84, un 85, el mismo jugador. Y obviamente que le estamos metiendo un poquito paz por el tema de sombra en el apartado defensivo y roba muchísimo balón. De verdad chicos, que es un jugador que te aporta muchísimo en el apartado defensivo. Nunca se está quieto, siempre está buscando el mismo balón y eso es lo que me enamora de la misma carta, que siempre está muy participativo en todo tipo de jugadas, ofensivas y defensivas. Y hablando por el tema de la defensa, no siento que tenga esa defensa. Este chicos no tiene una defensa de 68, yo le podría poner que tiene una defensa de 80, 82 chicos, porque es lo que se siente dentro del campo. Y a lo mejor lo que le ayuda mucho de la misma carta es porque tiene el walkerick elevado en el apartado defensivo. Y bueno, como dije, no es un jugador que se quede parado, no es un jugador que solamente se quede caminando para nada, siempre está bien posicionado, siempre está muy agresivo y roba bastante balón más de lo que aparenta en la misma carta. Y bueno chicos, por otro lado, creo que también quiero comentar un poquito que también me gustó el tema del regate. Dice que tiene una agilidad de 78, pero a priori quiero que tomes en cuenta que Kevin De Bruyne no es un estilo de mediocampista como Marquisio, como Renato Sánchez, este tipo de jugadores que son chiquitos y que son muy habilidosos al momento de estarlo moviendo. No, 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 no. De Bruyne se hace mil a más como un tipo de Jaya Tourette, Truman, Future Star, Bellingham, Sidney Dean Zidane, etcétera, etcétera. Ya tomando eso en cuenta, el jugador se siente bastante ágil, cambia de dirección bastante rápido, tiene una explosividad al momento de dar el sprint sensacional y lo que le ayuda mucho en el tema del regate a De Bruyne es el control de balón de 92. Si te das cuenta, el mismo Sidney Dean Zidane no tiene gran agilidad, pero lo bien que tienen de pegado al balón y lo bien que tienen el tema de reacciones y los regates por más de 90 se sienten muchísimo más habilidosos que dice la misma carta y esto le pasa mucho a De Bruyne. Al momento de hacer, como dije, cambios de dirección, regates, un magueydeen, un magueydeen spin, una croqueta pase, lo hace fantástico y lo hace de una manera muy rápida. Entonces, para nada lo vas a sentir lento, no lo vas a sentir tosco porque no se siente así. Ahora, vamos a ponerle en cierto tipo de aspectos lo malo, que son muy pocos, chicos, de verdad. El ritmo yo creo que nada más es lo único malo y en cierto tipo de ocasiones el apartado de barridas. ¿Pero por qué el ritmo? A lo mejor que viene de Bruyne ya en esas alturas del juego estamos muy acostumbrados a que los mediocampistas tengan por mayor de 85, ¿sabes? Ya veo muchos jugadores que usan a Marquisio, a Truman, al mismo Kuit y estos tipos de jugadores ya tienen más de 85, 86, o 90 incluso en el apartado del ritmo para un mediocampista y está muy top. Y obviamente tener un ritmo de 77 te echa un poquito para atrás, ¿sabes? Como que dices oye, se va a sentir lento, pero para nada, chicos, la verdad, tampoco voy a decir que se siente como un 86, un 87, pero sí se puede sentir como un 80 perfectamente y yo no lo veo tan negativa porque, te lo juro, lo que hizo Kevin De Bruyne en todo el campo nunca le vi un mayor error o un margen de error en el apartado del ritmo. Además, ese estilo de química que le estamos poniendo, sí lo puede sentir como un 80 o un 81. En conclusión, chicos, Kevin De Bruyne cuesta 370k, es uno de los mejores mediocampistas de la misma Premier League y te lo pongo así, es uno de los mejores. A mí me gusta muchísimo más que el Yaya Ture base y que el mismo Kuit. Sinceramente, si tú necesitas a Kevin De Bruyne por el tema de química o porque simplemente te salió en la jornada de Fuchamp que estamos jugando, utilízale, dale una oportunidad porque lo que te rinde este jugador es sensacional. Si yo lo recomiendo fichar por 370k, claro que sí, pero por supuesto, es uno de los mejores mediocampistas por menos de medio millón. Sinceramente, Kevin De Bruyne te cambia muchísimos partidos en el mediocampo. Pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te ha gustado los clips y manera de comentar y de ver al mismo Kevin De Bruyne. Me ayudarías muchísimo dejándome un like, un comentario, escribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda. Hasta la próxima y que te bendiga Dios hermano. Bye. Bye.